Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra llorando sentida Y hoy está mi guitarra llorando sentida Pero no importa esta noche La mensajera es mi samba Llegaré hasta tu rancho cantando vidala Llegaré hasta tu rancho cantando vidala Sos entre las hojas el otoño Primavera en las mañanas De mi sueño al despertar Sos todo ternura y cuando amas Y en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos todo ternura y cuando amas Y en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos la dueña de mi pensamiento Agua fresca de mi manantial Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Yo soy tan poquito casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen eco Para que mis pensamientos se recuerden mucho más Donde los silencios se hacen eco Para que mis pensamientos se recuerden mucho más Chocarera Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 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 Sonido 4 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 Siaco Uh Dentro ¡Vamos! 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 Adentro Cuando nada te debía Toda el alma me robaste Toda el alma me robaste Y recuerda que pecaste Ladrona del alma mía Ladrona del alma mía Tarde, ciego corazón Tu arrepentimiento tiene ¿Cómo quieres que yo cure Lo que remedio no tiene? Ay, la, 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 la La, 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 la Lo que remedio no tiene Quisiera que salga un tigre del monte Y me haga pedazos Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Quisiera que salga un tigre del monte Y me haga pedazos Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Malomita chiquitita Chiquitita y tan cosita Dichosa de tu mamita Que te parió tan bonita La, 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 la Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Samba Bailando una samba Te conocí Y el vuelo de tu pañuelo Me enamoró El brillo de tus ojos Se clavó en mí Has hechizado mi corazón El brillo de tus ojos Se clavó en mí Eres la hechicera de mi corazón Tu sonrisa angelical Que me eleva Y me transporta En un universo lejano Donde no existe nadie Que pueda separarnos El perfume de tu piel Me enloquece Y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte Quiero decirte lo que siento Que eres la dueña De mis pensamientos Me gusta besar tu boca Me gusta verte bailar Tienes a mi corazón cautivo Con esos ojos Que iluminan mi andar Quiero tenerte entre mis brazos Y que cada noche sea una eternidad Quiero tenerte entre mis brazos Por una eternidad Que tienes que enamorar Dulce mujer Con esa forma sensual de danzar Olvidar Olvidarte no podría Has embrujado Todos mis días Olvidarte no podría Olvidar Has embrujado Mi vida El perfume de tu piel Me enloquece Y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte Quiero decirte lo que siento Que eres la dueña De mis pensamientos Me gusta besar tu boca Te gusta Me gusta verte bailar Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo la están pasando? ¿Hay hinchas de River? ¿Hay hinchas de River? A ver dónde están los hinchas de River Le vamos a preguntar una vez más A ver dónde están los hinchas de River Y los hinchas de Boca Bueno Estábamos haciendo tiempo para invitar a unos amigos Dos Se va a sumar Santi en la guitarra Silvana en la voz Memo en el bajo Son mis amigos, mis hermanos Quiero que compartan Un rato de diversión conmigo Espero que les guste a ustedes también Vamos a hacer una samba con Silvana La Resentida Seguimos con la seguidilla Aprovechen 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 Si mi negra me abandona La Resentida Lloraré toda la vida Dice que no me perdona La Resentida La Resentida La Resentida La Resentida Dice que no me perdona La Resentida La Resentida Lloraré Lloraré mi triste suerte Si tu cariño me olvida tierna Yo nací para quererte Toda la vida Toda la vida Toda la vida Yo nací para quererte Toda la vida Toda la vida Pudré mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma y mi corazón Que tengo un amor ausente Por eso estás resentida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida No le hagas caso a la gente Mujer querida Mujer querida Me han dicho que no te quiero Por eso estás resentida Si por tu amor yo me muero Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pobre mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi alma Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma y mi corazón Silvana Muchas gracias Muchas gracias La noche vuela sobre Santiago A lo lejos se oye un legüero Y fiesta y está llamando Se escuchan chacareras Y sachallos de agita San Esteban le da su rancho Despierta la telecita Patio, rega, hubo un bombo Bando, mión y gitana Y debajo el alero catre Pa' que dormite la guagua Y abajo el diablo piensa Y esta noche no duermo Frente un chale y prepara el mar Que ya conoce a el santiagrano La música y el vino al hombre Han avisado La mujer es una flor nueva Que de la danza ha brotado No sé a que el silencio Se adueñe de la fiesta Y en medio de los bailarines Crescente cuesta y revienta ¡Sí, señor! Cuando se queme el toldo De la noche en el alba Antigua es copita Sin dueño La llorarán Y en vitala Y abajo el diablo piensa Y esta noche no duermo Frente un chale y prepara el mate Ya conoce al santiagrano Eso, muchas gracias chicos Qué lindo ver tantos bailarines Nos vamos, nos vamos Pero no se va nadie, eh Vuelve el negro Sigue sentimiento Y sigue la fiesta Hasta que salga el sol Es Chacarera nomás, eh Ay, 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 ay Y pobre, pobre Mi guaguita Ay, 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 ay Y pobre, pobre Mi guaguita Ay, 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 ay Y te suelta el violín suyantito Quiere ayudarme a olvidar La muerte del angelito Eso 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 Belay Será chiquitito Sin un pecado Solito Que tanto a Dios Lo ha llevado Será de verlo bonito Hasta el cacuy de los montes Solito Huyó entre las ramas Cuando las carnes del alma Por los caminos sonaban Ay, 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 ay Y te suelta el violín suyantito Quiere ayudarme a olvidar La muerte del angelito Oh, Jesús Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando muere el angelito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dale, canta las alabanzas Será por su alma bendita Ay, 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 ay A la muerte del angelito Azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito Y un lindo caballo blanco lo va llevando al guaguita Y donde alpean, reza, baile, pa' la niña telecita Y te suelta, violizo, llantito, quiere ayudarme a olvidar La muerte del angelito Gracias chicos Chacarera va, que siga, que siga, que siga Chacarera Adentro Por medio los montes vengo llenada en canto Y dulzura Rogando por los que sufren de tormentos y amarguras Me llaman la finadita porque nací en Campo Santo Porque nací entre los muertos, entre tristeza y llanto Finadita y finadita la panza sollozada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Canción, soy cadencia, soy suave el perfume de flor Consuelo, que se consuelo, que se consuelan las almas de su dolor Cantores viejos me entonan con la más alta emoción Rogando a Dios que no sufren lo que merecen perdón Finadita y finadita yo llevo la muerte en mí Llévame pa'l Campo Santo para dejar de sufrir Lá, 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 lá Llévame pa'l Campo Santo para dejar de sufrir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, con este nos vamos despidiendo Espero que les haya gustado Hacemos uno más, Chacarera Chacarera Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Ese maldito dulzor de la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Me iluminó el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida ¡Eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, barmita! ¡Eh, barmita! ¡Eh, barmita! Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Y ya no puedo apagarte tu espelita el fuego Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo Pero de solo pensar me va quemando adentro Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Ya no tan solo serás mi nombre de un momento Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Te ilumino el corazón, tu estrella fugitiva Y a donde quiera que no te sueño noche y día Aunque haya sido este amor, encuentro y despedida ¡Gracias Che! ¡Dale negro! ¡Adentro! Deje mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo sola, por las calles de la vida Trayada sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, más de amargo, mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y el gama debe contarte lo mucho que te han llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una rotajía de canto y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado Donde comulan los bombos con los vientos y el sachayo Y al dormir bajar la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chulos para morir la de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado Muchas gracias ¡Es bobo! Última y nos vamos, ¿eh? Viene el sentimiento, no se va nadie Sigue bailando todo el mundo, ¿eh? ¡Fue! Mujer que te has ido buscando un remedio Para aliviar los dolores de tu hombre enfermo ¡Oye, oye! Cerquita del pueblo se anuncia una fiesta Ella es perdida y alegra y no más se queda Ya suena la orquesta, violines sacheros Enredada en el baile se pasa el tiempo Sos una leyenda que busca un recuerdo Imposible en el monte santiagueño El sol ya comienza quemando al oeste Y un mensaje le dice que el fin se muere así Cresfile gritaba, despierta ya ha vuelto Abrazada su cuerpo enloqueciendo ¡Uy! ¡Última! ¡Última! La noche ha llegado, ya todo es silencio Condenada a llorarlo será tu encuerdo Sos una leyenda que busca un recuerdo Imposible en el monte santiagueño ¡Muchas gracias!